Mis queridos OUYITIS Amigos y en otras pues hoy tocó ver el tatlón porque... Hoy es Domingo de Eliminación y hay que apoyar a los Azules. ¡Venga Azulitos! Ahí está el patillo. No, pero a Andrés nunca lo alcanzan ahí. ¡Vamos Azules! A la vez que David y Javi están jugando la eliminación. Y les dan ofreciéndome a ellos y no quisieron. Y la neta, mi respeto. Pura sangre azul, la neta. Qué chingón de su parte y pues ya rompense la madre. Que hagan el mejor, plebes. Chingones. Oigan, qué nervios a la bestia. Están jugándose la última vida así. No me imagino cómo va a estar el Raptor ahí. Te quedan poquitos cubos. ¡Venga David, venga Javi! ¡Ven el Raptor! ¡No manches! Es que la neta se hace sentir bien machín todo eso. ¡Venga David, venga Javi! ¡Venga tu mecha! ¡A la bestia! ¡Bien bestia, bien! ¡Uf! ¡A la bestia, plebes! Me agité macizo. Increíble, qué nervio la neta de ver todo eso. ¡A la bestia, plebes! 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 Gracias.